¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Son bien cabrones! ¡Qué amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Los saludos desde la ciudad de Nueva York. Oigan, y es que una vez más, como suele hacerse cada año, tenemos esta exposición en relación a Día de Muertos. Sí, señores, es que ustedes saben que la cultura mexicana es supremamente fuerte, tanto que no se deja de ver aquí, no se pierden esas raíces tradicionales y ancestrales, así que quiero que me acompañen a hacer este recorrido porque vamos a ver exactamente aquí en Times Square, el centro de la Gran Manzana, y bueno, pues las diferentes exposiciones que hay y sí tenemos la oportunidad de hablar con algunas personas para que nos digan cuál es su expresión, cuál es su opinión acerca de estas grandes figuras que vienen directamente desde Atlixco, Puebla. Y déjenme decirles que me siento muy orgullosa porque hace poco estuve por ahí en Atlixco, Puebla, la pasé súper bien. De paso, va a terminar ese video que anda, mejor dicho, con toda, con toda. Sin más, acá molenos, fuimos. Hemos llegado a la primera parada en donde está el Charro Negro, justamente aquí tienen unas palabritas para explicar qué significa este personaje y bueno, pues lo conocemos que es básicamente un charro muy elegante que la gente le pide favores y a cambio tiene que entregarle su alma, así que disfrútenlo, señores. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier, ¿y el suyo por acá? Homero. Ay, me encontré con suscriptores aquí en la ciudad de Nueva York, me da mucha alegría, gracias por saludarme. Cuéntenme ustedes qué sienten como mexicanos al ver esta gran exhibición aquí en el centro de Nueva York, en la Gran Manzana. Cuéntenme. Emoción. Estoy viendo a la gente que tomando fotos de Catrín y las Catrinas allá. Pues una emoción, ¿no? Que la gente aquí está interesada en lo que nosotros podemos ofrecer desde, claro, desde México, ¿no? ¿De qué parte de México? Yo soy de Oaxaca. Oaxaca, me encanta, fui a Oaxaca. Vi tu video, yo te vi. Lo pasé muy bien, me encantó. Vi tus suegros. Me tomé un buen mezcalito por allá en Oaxaca. Qué lindo, me ha gustado. Me encanta, muchas gracias. Feliz, feliz. Por cierto, te quiero decir que tengo familia mexicolombiana. Oh, sí. A ver, cuente el chisme. Mi cuñada es de Ciudad Bolívar, Antioquia. Mi hermano es de Oaxaca. Tengo dos sobrinos mexicolombianos. Ay, me encanta. Uno de ellos nació aquí en Nueva York, en Queens. Y el otro nació en México, pero... Por eso te sigo, por eso te veo. Estas relaciones mexicolombianas van bien, ¿cierto? Sí, mi sobrino ya tiene 18 años. Usted es más grande, 19. Me encanta. Él ya regresó a México, fue a Colombia a vivir su parte colombiana. Actualmente está viviendo su parte mexicana. Posiblemente el próximo año venga aquí a visitar nada más. Qué bueno, qué bueno. Ahora voy a continuar por acá. ¿De qué parte de México es usted? De Puebla. De Puebla, me encanta. También andé por ahí en Puebla. Eso es muy chévere. Cuéntame, ¿cuál es su opinión? ¿Qué siente usted? Me imagino su orgullo al ver acá representada esta cultura. Es un orgullo que este tipo de tradiciones se muestre al mundo, que el mundo conozca nuestras tradiciones, que son muy bonitas. Me gusta mucho. ¿Usted desde niño celebraban estas tradiciones? Sí, siempre. ¿En sus familias ponen los altares? Siempre. Esa es una tradición que no debe faltar y yo pienso que no se debe morir eso. Me encanta. Al contrario, debe seguir, y continuar generación tras generación. ¡Viva México! Contarles una curiosidad que con todo este tema de las redes sociales, esto que ustedes están viendo aquí atrás, que tienen un aro y la gente pasa y se toma sus fotos, es algo que se está viendo muchísimo aquí en la ciudad de Nueva York. O sea, hay varios puntos en donde hay estos aros. Solamente se los quería contar porque en el tiempo que llevo aquí nunca lo había visto así como tan, tan vigente. Pues nada, era como un chisme extra. Creo que también es muy importante darle el crédito a las personas artesanos que crearon estas figuras tan grandes. Hijo, raya al piso del maguey by Víctor Hugo Poblano Ponte. Definitivamente es importante resaltar el trabajo de ellos porque realmente es que el tamaño es grandísimo y bueno, ya sabemos que también en los diferentes estados de México se celebra esto de una magnitud muy grande y hay muchísimas más figuras de estas, así que esto es solamente una muestra pequeñita de lo que realmente se vive en estos lugares que es una expresión súper al máximo. Así que ahí lo tienen. Ahora sí la foto porque siguen. Hola, ¿cómo está? Hola, Miguel. Me encontré con otra Catrina por acá. Claro, claro que sí, de México. ¿De México? De Puebla, México. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe. Guadalupe, qué nombre más mexicano, ¿verdad? Y mi esposo que no es mexicano, es haitiano, pero comparte la cultura. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marc. Marc, ¿y hablas español bien? Sí, claro. Guadalupe, ya tocó enseñarles. Ya sabes, soy mexicano. Eso es. Nada más me falta el pasaporte, pero de corazón. Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Sí. ¿Sí o no? Porque yo soy colombiana y también digo... Sí, yo también. Sí. Arriba, México, cabrones. Arriba, México, cabrones. Me encanta. Bueno, quisiera preguntarte un poquito de que veo que también estás caracterizada a la Catrina. ¿Qué tan importante es esta celebración para los mexicanos y cómo te sientes tú al verlo aquí, en Nueva York? Es súper importante. Yo creo que es de las fechas más emblemáticas del país. México es un lugar donde celebramos la muerte. No nos da miedo. Y creo que eso habla mucho de la resiliencia de mi país, de mi pueblo. Entonces, es increíble. De hecho, esta obra, yo ya vivo aquí en Nueva Jersey, pero nací de cría de México. Y esta obra es de un compañero de la preparatoria. Eso fue para mí súper importante venir a ver. Y es súper emocionante como ver su obra que está aquí en San Francisco. O sea, tú lo conoces. Ya, sí. Víctor Hugo Poblano Ponce. Si en algún momento ves este video, felicidades. Se lo vamos a mandar. Hombre, felicidades. Está increíble, está impactante. Y qué bueno que tu trabajo esté hasta aquí, hasta Nueva York. Guau, me encanta. O sea, que tú celebras esto desde pequeña. En tu familia, en tu casa. De hecho, mi familia es de Huacachula, Puebla, que es un lugar donde hacen estas ofrendas monumentales. La tradición del Día de Muertos es algo que está realmente en nuestra sangre. Es súper hermoso. Bueno, pues gracias. Ahora voy a ir por acá a preguntarte a ti. ¿Cómo ves esta celebración? ¿Qué has tratado de entender? Porque para los que no somos mexicanos, de pronto al comienzo es como... Es algo increíble. Es algo increíble. De la cultura, o no sé. No se puede describirlo. Porque casando con ella es como uno come la tortilla y como es parte de su vida. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, mucho, mucho. ¿Cuál es tu comida favorita? Hay muchos, muchos. Digo, una tostada. Y bueno, como casi como todo. Los tacos. Los tacos. Me gustó mucho. ¿Tú le cocinas? Sí, sí. Ya yo... Por ahí me enamoró. Sí, sí. No, México es un país maravilloso y la gente, la gente sobre todo. La gente es impresionantemente amable. Yo he tenido la suerte de viajar un poquito en unos países, pero nunca he vivido algo tan... El cariño. El cariño tan fuerte de los mexicanos. Es cierto. Entonces, hasta pensamos mudarnos allá a vivir porque me gusta mucho. Qué bueno. Ahora sí vamos a gritar el Viva México, cabrón. ¡Viva México, cabrones! ¡Son bien cabrones! ¡Son bien cabrones! ¡Woo! La Catrina es muy famosa, más famosa que Alex... ¡Ah, no mentiras! Pero esta Catrina... Esta Catrina va muy bien. Hagámosle la siguiente estación. Caminen a ver. Hola, ¿cómo están? Me estaban contando ustedes que son de Atlixco. Sí. ¡México! Bueno, preséntense y cuéntenme cómo se sienten ustedes al ser justamente, ¿cómo se dice? Atlixqueños. Atlixco, sí, Atlixqueños. Atlixqueños y ver estas obras representantes de su tierra. No, pues qué bueno, vea, por las relaciones exteriores del gobierno, vea, que pusieron estas estatuas, es una representación de parte de lo que es nuestra cultura en México, más que nada lo que es el Día de Muertos, que nos representa como una cultura para no olvidar a los seres queridos que lamentablemente pues parten, ¿no? Partieron hace tiempo, es una imagen representativa lo que es la muerte, al momento dolorosa, pero es una imagen representativa de todos los mexicanos, vea, desde el norte al centro y sur, y pues prácticamente es una cultura para que todo el mundo conozca y qué más que aquí en Nueva York en Times Square, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Por acá, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro. Por acá, porque mire, no ve que tenemos el teléfono muy lejos. No te vayas, Pedro. No se me vaya. Mi nombre es Pedro y me siento muy orgulloso de ser mexicano, ver todo es de cultura, me da mucho gusto. ¿Se siente orgulloso de ver acá su tierra? Sí, sí, todo esto. No soy de Atlixco, pero... ¿De dónde? De Oaxaca, México. Oaxaca, me encanta Oaxaca. No sé, yo soy de Atlixco, pero sí. Ay, bueno, gracias. Ahora por acá, hola, ¿cómo estás? Si me deja el niño. Mi nombre es Tracy y pues soy orgullosamente atliskense. Nací aquí en la ciudad de Nueva York, pero me crié en México, en Atlixco, Atlixco, Puebla. Entonces me enorgullece porque, pues, de que hemos llegado aquí, Times Square. Ay, ella se emociona, no llora, no llora. Yo acabé de ir a Atlixco porque el esposo de mi mamá es de Atlixco, es muy bonito. Me encantó la comida, la gente. O sea, realmente fue muy, muy chévere. Mira que ella, ella lloró y todo, se le agujó el ojo a la emoción de ver su cultura aquí en un lugar tan importante como lo es Nueva York, el centro también del mundo. El centro del mundo, es verdad. Entonces, para mí es un orgullo estar aquí y ver que Atlixco está presente aquí en Times Square. Así es que muchas gracias. ¡Viva México! Quiero que hablemos un poquito de lo que significa y de lo que representa este personaje, la Catrina, que está obviamente relacionado directamente con la celebración de Día de Muertos, que es básicamente en donde las familias mexicanas se reúnen para tener ese día especial de reencuentro con sus seres queridos, en los que ellos pueden tener permiso del más allá para venir acá y por medio de los altares que les realizan, pues, disfrutar de la comida, del trago, de todas las ofrendas que sus familias les tienen. Pero, ¿por qué también es la representación de la Catrina? Recordemos que la Catrina surge como un personaje en el que Diego Rivera, por medio de sus esculturas, por medio de sus cuadros, le da vida y la hace más famosa. Es este personaje elegante. Como lo pueden ver, siempre ella va supremamente, perfectamente arreglada con sus vestidos, con sus sombreros, con sus rebosos, porque era justamente como una burla a la clase social alta. La Catrina surgió después de la Catrina Garventera y básicamente lo que expresa es que sin importar cuál sea la posición social, sin importar si hay dinero o no, la Catrina, la muerte es justa y nos llega a todos. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Hola, bien, gracias. La veo muy bonita aquí. Gracias, es una falta típica de México. ¿Cuál es su nombre que no la dejé ni responder? María, María. ¿De qué parte es usted, María? De la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Sí. ¿Y qué siente usted al ver su cultura mexicana acá y Nueva York expresada de esta manera? Sí, la verdad es que creo que nos aman. Creo que México es representante en cualquier parte del mundo. México tiene una cultura muy fuerte que sobrepasa el tiempo, sobrepasa las invasiones, sobrepasa todas las cosas que han tenido que surgir y librar durante el tiempo. Sí, la verdad es que es una cultura muy arraigada y las nuevas generaciones tratamos de conservarla. Si le quisiéramos explicar a alguien que no sabe qué es Día de Muertos, ¿cómo les podríamos explicar? Es la festividad para recibir a las personas que han fallecido y nosotros hacemos ofrendas, les ponemos comida típica que les gustaba, la bebida, el cigarro, lo que a ellos les gustaba, para recibir las almas. Es básicamente como una fiesta, no es algo tan triste, sino es más como una fiesta para reencontrarse con ese ser querido. Ay, bueno, pues muchas gracias. Gracias. ¡Viva México! ¡Eh! Oigan, me agarró la lluvia, güepucha. Está muy duro esto. Les cuento que me estoy dirigiendo ahora hacia el Rockefeller Center. Tras de que ya estoy enferma de la garganta, tengo miedo de enfermarme. Bueno, pues vamos a ver la exposición y el altar que hay en Rockefeller Center, así que acompáñenme, acompáñenme. Nos agarró la lluvia fuertemente. Oigan, como se acaban de dar cuenta, estamos justamente al frente de esta pista de hielo súper famosa, aquí en el centro del Rockefeller Center. Contarles que el año antepasado vinieron las alebrijes, y ese video está por ahí, para que lo vean estuvo muy, muy interesante. Y el año pasado vinieron hermosas y grandes catrinas, al igual que alebrijes. Este año, sin embargo, veo que está solamente el altar. Y bueno, pues hablemos un poquito de este altar para hablar acerca de lo que contiene. Tenemos la famosa flor de cempasúchil, que tiene un color característico naranja, justamente porque lo que pretende es iluminar el camino de vuelta de estos seres queridos. Obviamente, vemos también las luces, las velas y, por supuesto, el tequila, ya que este altar está financiado específicamente por esta marca de tequila. Así que, pues, esto también es una bebida tradicional mexicana. ¡Hola! Pues, mis queridos, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado de este video y que, bueno, hayan podido escuchar las opiniones de los diferentes mexicanos que casualmente nos encontramos, bueno, allá en Times Square, en la Manzana, en la Gran Manzana. Y es que me encanta poder ver toda esta cultura, como, pues, a través del tiempo e inclusive a encontrarnos en otro país, los mexicanos y su cultura, sus costumbres y Día de Muertos están más vivos que nunca. Así que a mí me encanta. Espero que les haya gustado y que puedan apoyarme. Ya saben, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Ustedes saben, como siempre, yo mostrándoles desde aquí todas las cosas a nivel cultural que se hacen, tanto en México, como en Colombia, como en Latinoamérica, señores. ¡Viva Latinoamérica! Nos vemos en un próximo video. ¡Háganle, pues! ¡Chao, mijos! ¡Nos fuimos! ¡Mijos! ¡Los saludo desde Times Square! Y es que el día de hoy estoy haciéndoles otro videito súper interesante por todas estas obras de arte relacionadas con Día de Muertos aquí en Times Square. Así que no se pueden perder este video de la Gran Manzana. Y obviamente me vine con el maquillaje de Catrina súper característico porque no iba a perderme la oportunidad. Así que, miren, 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 desde donde los saludo, desde la ciudad que nunca duerme. A mí personalmente me parece caótico un poco, pero a la vez está chévere porque aquí uno siempre va a encontrar una actividad para hacer en la ciudad que nunca duerme. Así que, quédense muy pendientes del video porque está muy chévere, está muy chévere. ¡Gracias!